Música Esa tarde había llovido, estaba el suelo bocado De tanto que la arrastra, Lopita perdió el calzado Música De ese alucino bocorca, juntado en su buen caballo A Lopita me la llevo, al primer canto del gallo Música De ese alucino mal verde, como queriendo llorar Has hecho lo que has querido, pero sin mi voluntad Música Esa gente de Toallana, todos daban su opinión Que fusilen a bocorques, que no alcance salvación Música Por amar a una mujer Música 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 Música